Pública en este segmento, mi opinión pública, el tema a tratar es las entrevistas de trabajo, ¿cómo son? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Es uno de nuestros seminarios que pondremos en apertura en esta semana entrante. Si usted no tiene trabajo, si usted quiere cambiar de empleo, si usted está cansado de dónde está y quiere subir un perdaño más, tiene que prepararse, tiene que prepararse para cuando vaya a esa entrevista de trabajo usted sea el elegido. Y hay varios tips que le vamos a dar en este segmento para que usted se prepare, tenga una buena entrevista y sea el elegido. Primero, tiene que saber que tiene que investigar la empresa que lo está requiriendo. ¿Qué hace esa empresa? ¿Cuáles son los planes que tiene esa empresa? ¿Cuáles son sus planes de responsabilidad social corporativa? ¿Quiénes son sus organizadores? ¿Quiénes son sus ejecutivos? ¿Cómo es la filosofía empresarial de ellos? ¿Cuáles son sus productos, sus servicios? Mariano, ¿y cómo me entero de eso? Simplemente accede a su página web. La página web de las empresas, la página web corporativa, tiene toda la información que usted necesite, pero también vaya a las redes sociales de esa empresa. En las redes sociales de esa empresa, regularmente va a haber los eventos que ellos a través de los años van colocando a través de los meses y semanas y usted se va a dar cuenta cuáles son los eventos típicos que esa empresa sostiene y mantiene durante su jornada laboral o su jornada social. Tiene que enterarse bien de quiénes son, cuál es su filosofía, cuál es su responsabilidad social corporativa, cuáles son sus sucursales, dónde quedan, desde qué año está fundada. Todo eso tiene que conocer antes de ir a una entrevista de trabajo. Una vez estando en la entrevista de trabajo, por favor, permanezca en la recepción de la manera más adecuada. Llegue puntual, llegue limpio, siéntese y mantenga una actitud de tranquilidad. No interrumpa a la recepcionista, no interrumpa a las personas que están conversando o que están trabajando. No se encismime en su celular, o sea, no se concentre en el chat, porque en ocasiones cuando nosotros como Headhunter llamamos a una persona para un empleo, le ponemos en ocasiones a su jefe al lado a ver si esa persona es capaz de conversar y si no le hace caso a quien tiene al lado, si se queda esa media hora que lo dejo en esa recepción chateando, eso me dice qué tipo de persona es. Si esa persona baja cinco veces al parque va a fumar, eso me dice cuántas veces va a fumar en ocho horas. Si esa persona es poca tolerante, eso me dice cómo será en la organización. Los momentos de espera en la recepción de una entrevista de trabajo, muchas ocasiones son monitoreados por una cámara. El reclutador te ve, ve cómo es tu postura, ve qué hace, te pones revista a tu lado para ver que tú escoges, si escoges los periódicos o escoges la revista empresarial para enterarte de la empresa, porque tu actitud es mucho, mucho, mucho para elegirte. Dicen que el 58% del impacto de la compra y a ti te van a comprar, si eres tú el que van a decidir, es 55%. 55% es tu imagen física, el 38% es tu imagen no verbal, o sea, tu comunicación no verbal. Eso suma 93%. En ese 93%, antes de tú decir una palabra, ellos van a opinarte, ellos van a tener una percepción de ti. Compórtate bien, compórtate como tal, compórtate como un alto profesional. Recuerda que una vez pases a la oficina de quien te va a hacer la entrevista, debes saludar, debes ser efusivo, mira la cara, mira el rostro, siéntate cuando te envíen a sentar. Escoge, si puedes escoger, el sofá con brazo, la silla con brazo. Nunca te sientes en un sofá de eso que te hunda, porque entonces el diafragma se va a partir y va a salir la comunicación menos efusiva, va a parecer que tiene miedos. Y eso también pudiera ser para la entrevista de trabajo un problema. Cuando termines, recuerda que tienes que despedir. Tu currículo debe llevarlo bien hecho, una sola página y si te piden foto, fotos. Si no te piden foto, no la lleves. Y cuando te hagas una foto, hazte una foto profesional para ese currículo. No es una foto dentro del carro, no es una foto del día de tu boda, no es una foto dentro de un aula, es una foto profesional regularmente dos por dos para que usted se vea como un profesional. Recuerde que muchos pasarán por esa entrevista, pero pocos agradecerán haberlo recibido. Les recomiendo que al día siguiente, dos días después o el mismo día, usted le escriba a esa persona, agradeciéndole haber tenido la entrevista, que él lo haya recibido, porque eso casi nadie lo hace y eso marca una diferencia entre usted, que fue de los 10 o 15 que entrevistaron y nadie hizo eso y eso dice qué tipo de persona es usted. Recuerde, su imagen es responsabilidad de usted, refinarla es nuestro compromiso. Entrénese en imagen pública, consulting y las entrevistas de trabajo serán de altísimo nivel y seguro lo llamarán. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas. En protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934.